De nuevo, feliz navidad. Seguimos en las fiestas navideñas. Y de veras, si nos ponemos a pensar, estamos festejando por más que un mes. Todos que quieren mucho a María saben desde noviembre, estamos festejándonos. Aquí en el santuario tuvimos la novena de la medalla medigrosa. Los que son mexicanos, tenían los rosarios a la Virgen de Guadalupe. Y después todas las procesiones, las mañanitas. Y un compartir familiar y eclesial muy grande. Y tan pronto que terminamos eso, seguimos con las posadas o la paranda o la novena de la Navidad. Y todo eso es un tiempo de compartir, de alegría, de canto, también de mucha comida. Y después la fiesta de Navidad. Entre eso también había la fiesta de la Maculada Concepción. Y uno podría decir que el pueblo está contento. La gente está contenta, feliz. Y también uno podría decir que somos un pueblo muy mariano. Celebramos el Hijo de Dios, pero a la vez celebramos su madre. Cuando yo estaba en el seminario, muchos años atrás, uno de los teólogos, uno de los profesores, decía, cuando la iglesia o el pueblo o vida de María siempre sale del camino. Siempre hace una teología de Jesús equivocada. O sea, entendemos Jesús en nuestra propia forma. Más o menos lo que decimos, o sea, hacemos una teología muy pobre, equivocada. Porque para nosotros, María es una persona súper importante a nosotros porque ella era humana. Fue dentro de ella que la palabra se hizo carne. Es nuestra manera de tocar la realidad. O sea, María hace Jesús uno de nosotros, humano, y a la vez Dios. Por eso, a mí me parece que hay tantas fiestas marianas. Ayer, otra fiesta, una la solemnidad de madre, María, madre de la iglesia. Y lo que nosotros decimos de María, podemos decir de nosotros en una forma u otra. Y también podemos decir de la iglesia y también de nuestras familias. Cada uno de nosotros, como individuos, como familias y como iglesia, tenemos que decir sí a recibir Cristo, la palabra de Dios, en nuestra vida. Sí o no. Estamos personas abiertas a dejar que la palabra de Dios germina dentro de nosotros. Que tomamos la palabra dentro de nuestro vientre y dejamos que la palabra de Dios nos transforme y crece dentro de nosotros. Y también tenemos que dar la luz, compartir, hacer la palabra resonar por todo el mundo, abriar ante todas las naciones. También tenemos que cuidar, servir humildemente en nuestra palabra, en nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, con nuestros esfuerzos cotidianos humildes. Cocinar, trabajar como José, lo que sea. Pero estamos al servicio de la palabra. Es el papel también de la iglesia. Hacemos todo eso dentro de la iglesia. Habita la palabra de Dios, la presencia real de Cristo. Pero también como iglesia tenemos que luchar para dar la luz al mundo. Como vamos a ver, los reyes magos vienen buscando la luz que habita entre nosotros. El mundo está buscando la liberación, la verdadera rey del mundo. Pero está dentro de la iglesia. Pero también, y vemos eso ya el segundo día del año, después de decir María es la madre de la iglesia, enseguida que vamos a ver que dentro de la iglesia y también vamos a ver afuera de la iglesia hay resistencia. ¿Qué dice en la primera lectura? ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo porque niega al Padre y al Hijo. Ese quiere, a mí me parece, quiere decir, es que cuando uno niega que Jesús es Cristo, pero también Jesús es humano. Y solamente se encuentra eso dentro de la iglesia y dentro del vientre de María. Vemos también en Apocalipsis, tan pronto que María da la luz, el dragón quiere acabar con ella, que es la iglesia, a propósito, y su criatura. Y vemos eso también en San Mateo. Y Herodes quiere matar a Jesús. Hay resistencia a la iglesia y la palabra y su misión. Y es muy interesante para mí, ¿no?, que hoy en día es muy común de personas que son católicos, eran católicos y también de afuera, que ataca a María y a la vez la iglesia. Y enseguida comienza a hablar de Jesús en una forma muy desencarnado, desvinculado de la realidad del pueblo, de sufrimiento, de justicia. Como la iglesia, nuestra iglesia siempre camina con el pueblo, ¿no?, con la realidad. Nosotros tomamos muy en cuenta las dificultades, los pecados del pueblo. Aún así, con misericordia, hacemos la pastoral. Somos una iglesia de pecadores, de personas humildes. Somos pecadores buscando la sanación, la misericordia, la acogida. Claro, proclamamos la verdad, pero en una forma de mucha misericordia y reconciliación. Somos muy sensibles a los inmigrantes, a los pobres. Si uno ve, no importa dónde vaya, ahí está la iglesia sirviendo a los pobres. ¿Por qué? Porque vemos a Cristo pobre crucificado en el pueblo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo mariano. No es un Jesús desencarnado, que no solamente viene de, parece casi de la nada. Sin madre, y como dice Juan, también sin padre, ¿no? Si niega a Jesús, niega también al padre. Si niega a María, niega la divinidad y también la humanidad de Cristo. El papel de la iglesia es precisamente el papel de María. Aceptar María o Jesús en la palabra de nuestra vida, deja que la palabra tome carne, sea real. Identificamos en la humanidad la divinidad de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. Porque, a mí me parece, por eso estamos un pueblo de un corazón muy grande. Tenemos muchas dificultades, ¿no? Pero una cosa que hacemos bien es que nosotros defendemos la santidad de la vida. Por lo malo que sea, aún así, esa persona es hijo de Dios, hija de Dios, ¿no? Y vemos Jesús en la gente sufrida, aún en nosotros mismos. Nosotros sabemos que somos pecadores, pero aún así, entiendo nosotros, reconocemos. Que somos hijos, hijas de Dios. Entonces, hoy vemos la santidad de la Santa Iglesia Católica. Reconocemos que, a pesar de todo, somos un pueblo feliz, alegre. Celebramos que, a pesar de todo, Dios está con nosotros. En dentro de la iglesia, abajo de la protección de la Virgen María, habita la palabra de Dios. Dios, o sea, hijo de Dios. Dios está entre nosotros. Es una iglesia sacramentada en ese sentido. Compartimos en la divinidad de Cristo, en dentro de nuestra humanidad. Jesús toma nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Toma todos los pecados y nos sana, nos cura. Nos hace posible llegar al Padre. Y María tiene un papel importantísimo en eso. Y ese también es el papel de nosotros. De la iglesia. Entonces, por eso venimos con María con tanta alegría. Por eso, a mí me parece, salen de sus casas hoy con tanto frío, ¿no? Para venir y celebrar que Dios está con nosotros. Y defendemos la iglesia y nuestra identidad mariana siempre. ¿Bien? Nos podemos sentar y compartimos este momento del ofertorio. Te ofrecemos, Señor, nuestro oro, que representa la riqueza natural que tenemos en nuestros países latinos. Nuestros ríos, mares, paisajes, montañas. Nuestra flora y fauna. Este oro representa el tesoro más valioso que hoy te queremos entregar. Nuestras culturas y tradiciones. Permítenos, Señor, que como inmigrantes siempre nos sintamos orgullosos de nuestros orígenes. Señor, Tú sabes que llegamos a este país anhelando una vida con mayores oportunidades. Pero Tú, Señor, sabes que el camino no ha sido fácil. Hoy te entrego, Señor, esta mirra que representa cada una de las necesidades que tenemos. Señor, que estas peticiones que hoy te queremos entregar sean respondidas en abundantes bendiciones de acuerdo a Tu plan divino. Señor, te ofrecemos este incienso que simboliza el amor, la honra y la fe que por generaciones y actualmente nuestras familias te tenemos. Porque nosotros, Tus hijos latinos, te reconocemos como nuestro Rey de Reyes y a Ti y a Tu Reina Madre venimos a venerar. Señor, alimenta nuestra devoción a María y úsanos como instrumentos para dar digno ejemplo de Su amor por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!